Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Les comento que este nuevo video clase tiene como finalidad hacer una síntesis de los contenidos que nosotros hemos abordado en la unidad número 1 a partir del plan remoto que se comienza a implementar en el mes de marzo, producto de la crisis sanitaria que estamos atravesando actualmente. Les comento que la forma en cómo se organizó esta síntesis es a partir de tres partes. Una que consiste en responder qué aprendimos nosotros formalmente en esta unidad y cómo aquellos conocimientos contribuyen en nuestra formación como ciudadanos chilenos. Luego los conceptos claves que nosotros trabajamos durante esta unidad y que ustedes debiesen manejarlos. Y por último, un esquema conceptual donde yo organicé todos los temas que nosotros trabajamos para posteriormente conversar un poco sobre cómo estos conocimientos que nosotros adquirimos en esta unidad nos van a servir para proyectarnos hacia la unidad número 2. Ya, cuestión que es bastante importante porque todo lo que nosotros aprendimos previamente nos va a servir para aplicarlo en los contenidos que debemos tratar en la unidad número 2. En base a eso entonces partimos de este video clase y les comento que en la primera diapositiva aparece el nombre de la unidad número 1 que es Régimen Político y Constitucional Chileno. Este nombre obviamente que nos entrega algunas nociones de los temas que nosotros abordamos que se abocan principalmente al área política ya que estudiamos en profundidad los valores en los que se sustenta el Estado Chileno y cómo esto se materializa en el régimen de gobierno que nosotros tenemos actualmente. En base a eso entonces comentarles que acá está el objetivo de la video clase que es hacer una síntesis entonces de los contenidos generales y también específicos que nosotros abordamos en la unidad número 1 para posteriormente introducirnos en la unidad número 2. Acá está la pregunta que es muy buena de plantear al momento de cerrar una unidad hacer una suerte de síntesis o de conclusión de lo que aprendimos en esta unidad así como también nosotros cuando partimos las unidades planteamos la pregunta de ¿para qué me sirve? o ¿por qué yo tengo que estudiar esta unidad? con un motivo principalmente de convencimiento o de tratar de atraer al estudiante para que tenga un interés en estudiar la historia al final de la unidad es bueno precisar qué se aprendió o para qué me sirve finalmente todos estos conocimientos adquiridos. Tal como aparece ahí en la diapositiva yo les señalé que el conocer la base de la organización del Estado Chileno en relación al poder y a cómo finalmente se organizan todos estos órganos internos que funcionan y que representan finalmente a nosotros eso nos hace obviamente adquirir un conocimiento del régimen en el cual nosotros estamos viviendo que es un régimen de tipo republicano democrático que funciona en nuestro país y nos hace tener una noción también del sistema del cual nosotros estamos formando parte que eso es sumamente importante también tener un conocimiento de finalmente las bases en las que se sustenta el Estado y qué rol tienen ustedes como estudiantes y futuros también ciudadanos al interior del país ese es finalmente uno de los motivos por el cual se orienta a los estudiantes en este tipo de contenidos que ustedes sepan finalmente en qué territorio político se asienta Chile y cómo eso da como resultado varias prácticas que ustedes es necesario conocerlas atendiendo también a todos los procesos que nosotros estamos atravesando actualmente donde queremos cambiar algunas formas de lo que ocurre al interior del Estado como es por ejemplo la constitución y para eso obviamente que es importante informarse y también tener nociones de cómo funciona finalmente el Estado para poder adquirir alguna postura y en algún momento tomar una decisión que se va a transformar puede ser en un voto o también en algún aporte que ustedes mismos hagan a la comunidad ya ahí entonces está el argumento de lo que se aprendió en esta unidad acá tenemos en un segundo lugar los conceptos claves que ustedes ya debiesen manejar o por lo menos haberlos internalizado con todas las explicaciones correspondientes que se dieron el concepto más importante que yo les anoté acá arriba es el concepto de Estado que nosotros lo partimos trabajando desde una mirada conceptual y también histórica donde llegamos a la conclusión de que el Estado actual que nos rige a nosotros es una herencia de un Estado que se va a forjar posterior a la Revolución Francesa y que viene dotada principalmente de las ideas liberales y también del constitucionalismo por lo tanto nuestro Estado no es tan antiguo sin embargo llegamos a la conclusión de que el Estado nace con las primeras civilizaciones y las primeras ciudades-Estado solo que comienza ya a concretizarse y comienza también a teorizarse a partir de la Edad Moderna con ya una fundamentación más clara acerca de los elementos que forman parte del Estado y es ahí donde nosotros mencionamos algunos de los elementos que eran claves como por ejemplo la existencia de un territorio la existencia de una población y de un poder centralizado para recién poder digamos hablar de un Estado ya más concreto y jurídicamente hablando en segundo lugar todos los conceptos que aparecen bajo el Estado son algunos que están suscritos finalmente al concepto como tal como por ejemplo los órganos del Estado que vendrían a ser vendrían a ser finalmente todas las formas en cómo se organiza el poder al interior del Estado y cómo hay ciertas entidades o grupos de personas que finalmente representan estos poderes para hacer que finalmente el Estado pueda gobernarse y funcionar internamente hablando y para eso obviamente que es importante dividir el poder y cada uno de ellos que se proyecten hacia la sociedad con las diferentes funciones que cumplen como es el poder ejecutivo el legislativo y el judicial luego en tercer lugar tenemos un concepto que es nuevo para ustedes que nunca probablemente lo habían trabajado que era el concepto del Estado de Derecho donde dijimos que todas las decisiones al interior del Estado se toman a la luz de la Constitución que quiere decir hay leyes que regulan el comportamiento de las personas por lo tanto todas esas leyes pasan a estar adscritas a una Constitución y también al Estado de Derecho que quiere decir para el caso de nuestro régimen que es republicano democrático todas las decisiones que se tomen tienen que partir desde la Constitución luego tenemos el concepto de soberanía que también está sujeto al funcionamiento del Estado y tiene que ver con un poder supremo que finalmente goza el Estado esto lo hace ser digamos independiente y que ningún otro Estado pueda digamos intervenir en las decisiones que el Estado estime conveniente por lo tanto el concepto de soberanía se puede aplicar desde muchas miradas desde una mirada política económica territorial pero tiene que ver con esta fuerza suprema de la cual goza el Estado y lo hace proyectarse hacia el territorio o hacia la población que finalmente gobierna ¿ya? luego tenemos los conceptos de Constitución República y Democracia que están los tres conectados entre sí porque tal como yo les comentaba al principio las repúblicas que nacieron posterior a la Revolución Francesa están contagiadas de la democracia de las ideas liberales y también del constitucionalismo ya un Estado que obviamente sobresale del Estado moderno donde la base eran las monarquías absolutas ahora a partir de las repúblicas democráticas los países en el mundo tienen la posibilidad de elegir a sus representantes mediante diversos mecanismos se regulan a través también de constituciones y las autoridades que finalmente controlan el poder lo hacen de manera periódica por una cierta cantidad de años que quiere decir no es un poder de tipo vitalicio y por último tenemos el concepto de probidad que también es una garantía que finalmente nos tienen que otorgar a nosotros las personas que nos representen y tiene que ver con una cualidad que se basa principalmente en la transparencia en la honestidad y en llevar a cabo buenas prácticas que demuestren la vocación de la política y también el arte de la toma de decisiones ya a eso finalmente se refiere ese concepto ahí están entonces algunos de los conceptos claves que ustedes debiesen manejar para el caso de la unidad número uno todos estos conceptos yo los organicé a partir de este esquema conceptual resumen donde aparecen los temas que nosotros trabajamos de manera gráfica para que a ustedes les sea más fácil digamos recordar y poder organizar todos los temas yo lo organicé a partir del Estado chileno puse acá que la base de la organización del Estado chileno gira en torno a tres conceptos que sería el Estado de Derecho las decisiones se toman a la luz de la Constitución el Poder Supremo que vendría a ser la soberanía y los órganos constitucionales que vendrían a ser los órganos donde se materializa finalmente se materializa y se distribuye el poder en base a eso nosotros tenemos como resultado un régimen de gobierno que actualmente es una república democrática y aquello tiene varios fundamentos que quiere decir el ser una república democrática nos sitúa cierto en un escenario político donde en primer punto se respetan los derechos humanos esto quiere decir que la Constitución resguarda protege y tiene que garantizar los derechos esenciales a las personas ya que eso es una lucha que nosotros la tenemos actualmente porque nosotros queremos cambiar una Constitución donde supuestamente no se garantizan algunos derechos ya por lo tanto esa lucha emana cierto del movimiento que se desplegó en octubre del año pasado en segundo lugar tenemos las autoridades que son elegidas en elecciones libres que quiere decir ahí se deja entrever el concepto de soberanía popular y tiene que ver mucho con que somos una república democrática dice que el pueblo participa en la elección de sus representantes y ahí yo les anoté algunos de los cargos de los cuales nosotros podemos participar que sería el presidente de la república los parlamentarios las autoridades comunales ya esas serían digamos las instancias donde nosotros podemos participar nosotros revisamos el sistema eleccionario en base cierto por ejemplo en el caso de los parlamentarios como funcionaba el sistema binominal anteriormente el sistema por el cual fue reemplazado que es el sistema don't como el presidente de la república tiene que obtener necesariamente el 50% más uno de los votos y como en el caso de las autoridades comunales el mecanismo electoral busca que la persona que gane obtenga la mayoría relativa porque no existe la segunda vuelta y por último tenemos la separación de los poderes públicos del estado lo que yo les comentaba recién los órganos constitucionales que se dividen en tres que sería el poder ejecutivo el poder legislativo y por último el poder judicial cada uno con los roles que ellos cumplen que sería por ejemplo en el caso del poder ejecutivo gobernar dirigir y ordenar en el caso del poder legislativo legislar y fiscalizar también que las leyes se cumplan y por último administrar la justicia todas esas funciones y todos esos órganos constitucionales deben trabajar de forma separada con las funciones que cumple cada uno pero tiene que existir un equilibrio entre ellos que quiere decir es la única forma de que el poder cierto pueda distribuirse de manera equitativa y que el estado internamente funcione de manera óptima en base a eso entonces la idea fue organizar los temas para que a ustedes le pudiese quedar una panorámica de todos los temas que nosotros trabajamos anteriormente y en base a eso comentarles que todos los contenidos que ustedes trabajaron en relación a la organización del estado de los valores que se persiguen actualmente y al régimen político nuestro a nosotros nos va a ayudar para poder entender el concepto de ciudadanía y el rol activo también que tienen que tener los ciudadanos en la sociedad a la que pertenecen no tan solo haciendo valer sus derechos sino que también cumpliendo algunos deberes y por eso por ejemplo acá puse dos imágenes una que tiene que ver con la nacionalidad que es muy importante también al momento cierto de funcionar al interior de un sistema y de un régimen político y acá tenemos una responsabilidad ciudadana que tiene que ver con el pago de los impuestos ya ahí entonces les entrego algunas nociones de cómo vamos a trabajar la unidad número dos en base a algunos temas que se van a tratar en base a eso entonces espero que esta síntesis les haya les haya servido para poder tener una panorámica de los contenidos que ya trabajamos y los dejo invitados para una próxima oportunidad cuando empecemos a trabajar la unidad número dos que estén muy bien y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.